¡Suscríbete al canal! Nunca me había tomado el tiempo de mirar Itch.io, sé que es una página de videojuegos donde muchísimos desarrolladores indies publican sus juegos sin coste ninguno. Luego, si quieres descargarlos, la versión de escritor y tal, sí que te vale dinero. Por ejemplo, este es gratuito, se juega en navegador, pero la versión de escritor y te vale 5 pavos, ¿vale? Si no quieres pagarla, pues puedes jugar en navegador. Es un juego bastante guay. No diría que es un roguelike, sino un roguelite, ¿vale? Un concepto muchísimo más... ¿Cómo decirlo? Más liked del concepto roguelite. Somos un personaje, somos la muerte, creo que estamos a cargo de... Al servicio del demonio y tenemos que ir matando héroes. A medida que matemos héroes, vamos subiendo de nivel y cuando lleguemos a cierto nivel, cierta franja de objetivo, nos promocionan, nos ascienden y nos hacen más fuerte, más rápido y nos dan habilidades, ¿vale? Se trata de llegar al último nivel y cuando llegas al último nivel ya, pues, a lo máximo que puedas llegar, ¿vale? Como una tabla de clasificación. Está muy bien. Es gratuito, lo dejaré en la descripción si lo queréis jugar vosotros y decirme hasta qué nivel sois capaces de llegar. Hay audio, solo que no sé por qué le he dado a F5 y se ha ido, pero bueno, ahora volverá, no pasa nada. Y nada, eso, que esta semana os estaré trayendo más juegos de esta página que están bastante, bastante guay, ¿vale? Tiene audio, ahí está, ¿vale? Pues mira, somos esta cosa, somos este señor, chiquitito, y tenemos que ir matando héroes, ¿vale? Es muy sencillo, el personaje se mueve solo hacia donde va el cursor y pulsas click y saltas, ¿vale? Y matas gente. Entonces, cuando, cuantos más mates, más subes de nivel y si llegamos a nivel 20, que es lo que pone arriba a la derecha, recibiremos un ascenso, ¿vale? El truco es llegar a nivel 20 antes de perder las vidas, porque así nos promocionan, ¿vale? Si no llegamos al nivel que nos marca el objetivo, nos dará un aviso. Con cuatro avisos, ya hay no ver, ¿vale? Entonces intentaremos llegar a nivel 20 antes de o dejarnos matar o que nos maten. Para poder promocionar, ¿vale? Hay que matar cada vez más, tíos. Y cada vez vendrán enemigos más raros. Vale. Me han jodido, ¿eh? ¿Level 20? Vale. ¿Level 20? Ahora, si pierdo no pasa nada, porque hemos llegado al nivel de promoción. Vale. Diría, bueno, me he perdido, me da un aviso. ¡No! Porque hemos alcanzado la promoción. ¡Bum! ¡Level 22! ¡Promotion! ¿Veis? Tenemos otra apariencia y tenemos una habilidad. Nuevo hechizo disponible en la mazmorra. Presiona la Q para... vale, para caer con fuerza desde los cielos, ¿no? Empleados del mes. Un esqueleto y un creeper. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, el hechizo... ¡Venga ya! El hechizo es ese, ¿vale? Tiene cooldown, lo utilizas con la Q. Liberaros primero de los arqueros, ¿vale? Los arqueros son un asco. ¡Bum! Con eso puedes matar en área. Los enemigos duran un hit, ¿vale? Aunque creo que hay enemigos que duran un poco más, más adelante. Toma. Vale, hay que llegar a nivel 40 antes de morir, ¿vale? ¡Bum! Es un juego muy sencillo, como estáis viendo. Es más un pique entre colegas, ¿sabes? Esto es para hacerte un pique entre colegas, a ver quién llega más lejos. Te puedes hacer una apuesta, en plan, yo voy a llegar a tanto. No, yo llego más que tú, tú eres un matado. La música está bastante guapa, las animaciones molan un montón. Debería haber un juego más completo de esto, ¿eh? Toma. Con más personajes, más enemigos, voces. El concepto está muy guay, ¿vale? El personaje se mueve solo hacia donde está tu puntero. Podría haber trampas en los escenarios también. Mira, ese se va rebotando por el mapa y es un porculero. Hemos llegado al... ¡Hostias! Hemos llegado a la promoción, ¿vale? Pero hay que subir más. ¿Hasta dónde soy capaz de llegar sin que me maten? Con un hit mu... Digo, con un hit muero. Vale, promoción. Promotion incoming. Ahora hacemos esa cosa. Y hay una evolución más, ¿vale? Tenemos un nuevo hechizo, la W. Nos convertimos como en una bola y vamos rebotando por el escenario. ¿Veis? Está guapo, tío. Y cuando vas promocionando y te vas transformando, llegas más lejos con los saltos. ¡Poma, tontos! Habría que llegar a nivel 60 para la última promoción, ¿eh? No sé si hable lo que una promoción secreta, ¿eh? ¡Potito! ¡Casi me da, chaval! ¡Qué mal he gastado eso! Puedes utilizar las magias cuando hay muchos enemigos. De hecho, eso es más conveniente. Para que no se acumulen, ¿sabes? O al ser tantos, que no te dañen. O puedes acumularlos tú, para que tus hechizos, pues, sean más poderosos. Está divertido, pero ya os digo, es un juego bastante corto. Es un juego gratuito. ¡Hostias! De age.io Que podéis jugar gratis. Me la he jugado ahí, ¿eh? Vale, sigamos a la promoción antes de perder. ¡Uf! Casi muero ahí. ¡Bien! ¡Le doy el 60! ¡Headshot! ¡Avancemos un poquito más! Aún queda un hechizo más, ¿eh? Tontito. Tío, es que... En serio, los arqueros son los más difíciles. ¡Pero hemos llegado! Promotion incoming. Ahora somos... Somos la mismísima muerte. Esto no me acuerdo qué hacía. Este hechizo no me acuerdo qué hacía. ¡Ah! Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Como que paralizas el tiempo. ¿Veis? Está guapo. ¡Ahora te pide que alcances el máximo nivel posible! Yo quiero... Yo quiero... Llegar al level 100, ¿vale? Me han pegado ahí. Me gustaría llegar al level 100. ¡Veis! Joder, me han vuelto a dar, tío. Bueno, ahora perderé. Y lo que harán es darme un aviso. Y solo puedes acumular cuatro avisos. Al cuarto aviso, gain over. Cada vez cuesta más subir un nivel. Hay que matar a más tíos. ¡Pum, pum, 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 pum! Ese para mí es el mejor ataque. Te cae el cielo. Me encanta. Hombre, lo suyo también es spamear habilidades. Porque en las habilidades eres inmortal. Tienes frame de invulnerabilidad. Bueno. Poma, tonto. Primer aviso. Next promotion y level. Me gustaría llegar a 100. A ver si hay... Igual hay algún secreto, ¿eh? Get back to work. ¡Y va! A ver, no me han dado chance, tío. Venga, fuera de aquí todo el mundo. Mira, el truco también es quedarte un poco en el centro. Que es donde más alcance tienes. Venga ya, que falso, tío. Y desde el centro, pues ya te mueves. Ese ataque te lo pega. Quieras o no, ¿eh? Bueno, están saliendo cada vez más, que me lo parece a mí. Salen muchísimos, ¿verdad? No paran. Toma, tontito. ¡Ay! Lo vi venir, ¿eh? Lo vi venir, tío. Está cerca, está cerca. Quiero llegar a 100. Go back to work. Vale, se pone salvaje la cosa, ¿eh? Vale, llegar... Llegar puede llegar. Al menos que me empane ahora y la cague mucho. Me mola, me mola que salgan tantos así, ¿eh? Guau, ¿te imaginas? Más escenarios, más enemigos, voces. Y personajes también. Tiene que estar guapísimo. Noventa y siete. Noventa y nueve. ¡Vamos! ¡Level cien! Joder, y me han dado. ¡Level cien! ¡Level cien! Ah, no hay ningún secreto a level cien. Ah, ya está guapo, ¿no? Una transformación oculta. ¿Cuánto talento tiene la gente, tío? ¿Cuánto talento tiene la gente? Me encanta, tío. ¿Habría llegado al nivel máximo? No subo más, ¿eh? No subo más de nivel. Sueltas a un artefacto, ¿dices? Claro, es que... Ya está muy complicado, ¿eh? Pero cuando llegas a este nivel ya es morirte. ¡Oh, no! ¡Qué bonito! No podéis conmigo, me he quedado una vida ¿Qué pasa? ¿No podéis conmigo o qué? ¡Vamos! ¡Ay! No sé quién me ha dado, un arquero seguro Ya estaría Y eso es todo por ahora chicos Un vídeo bastante corto, os lo dije Hemos llegado al final, level 100, no hay más Y la verdad que me encantaría que desarrollaran con más profundidad este concepto Porque está guapísimo Más personajes, más escenarios, más enemigos Voces Power-ups O sea, que sea un poco más rock-like Que si un escudo, que si más daño de no sé qué Más tiempo de no sé qué Cosas así, ¿sabes? Molaría muchísimo En fin Esto es Mobs Inc. Espero que os haya gustado Tenéis el enlace en la descripción Si lo queréis jugar vosotros Y echaros unos piques con los colegas Déjate un like si te ha gustado Y nos vemos Chao ¡Gracias!